limpiamos el molde con vapor aquí tenía ya días que quería hacer la limpieza de esta máquina lavadora ya sé que aquí hay una pieza que se presiona y sale fácilmente esta casa tiene dos máquinas lavadoras la una ya lavé a profundidad pero ésta se me hizo un poquito más difícil entonces hoy me traje mi máquina de vapor y vamos es a limpiar yo pienso que cuando se utiliza el suavizante de telas y aquí en esta y en esta casa se utiliza las bombas de jabón esos spots se ponen allí donde está saliendo donde se pone el jabón pues ahí le ponen no le ponen adentro en el tambor el jabón entonces yo pienso que todo eso hizo que se vaya pegando ahí la donde se aplaste esa pieza para que salga esta máquina suaviza fácilmente todo ese jabón fui pasando de arriba para abajo y otra vez regresé por todas las partes para poder sacar y que se vaya siendo suave el suavizante de telas también estaba bastante sucio quédese ahí porque después de usted va a mirar cómo es que estaba lleno de moho y poquito a poquito fue como que ya suavizándose mientras le iba pasando el cepillo le iba pasando con más vapor como le dije ya limpie la otra máquina la otra máquina no estaba tan difícil de sacar esa parte pero está por algún motivo es que si estuvo bastante duro y mire cómo estaba ahí de sucio lleno de moho y usted puede decir o si con un cepillo fácilmente lo saco no sale fácilmente ese sucio ese moho con un cepillo normal esto necesitaba es vapor para poder sacar todo ese jabón pegado que estaba alrededor y también llamó porque ya estaba todo eso hecho negro esta máquina de vapor es buenísima yo ya les tengo una reseña donde limpie el baño también y mire cómo me quedó de limpiecita por si usted quiere esta máquina de vapor el link le dejo ahí usted puede hacerle clic al carrito color naranja así es como me quedó me gustó muchísimo se ve la diferencia al último limpiamos toda la máquina tanto por adentro también con un poquito de vinagre blanco sandy elizabeth youtube